¡Hola, niños! ¡Buenos días! Bueno, pues hoy es jueves 12 de noviembre de 2020 y mi valor es la tolerancia. Empezamos con nuestra materia de español. Comencemos con palabritas. Música, flauta, piano, tambor y guitarra. Ustedes solitos. Ahora yo les voy a hacer, pero va a ser más rapidito, ¿eh? Abusados. Música, flauta, piano, tambor y guitarra. ¿Sí? ¿Cómo dice aquí? Piano. Y aquí, música. Y aquí, tambor. Aquí nos damos cuenta que la sílaba es tan, luego bor termina con la R, ¿sí? Ok. Bueno, mis niños, hoy vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer por sílabas primero, después vamos a juntar la palabrita y después vamos a leer decorrido la palabra y después vamos a juntar la oración. Dice Rubén, Rubén, Rubén. Re, ta, re, ta. A, re, na, ta, re, na, ta. A, a, si, bar, si, bar, si, bar, si, bar, si, bar, si, bar, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a hacer para unirlos? Cuando yo voy leyendo, yo voy escuchando lo que estoy leyendo, ¿sí? Entonces, no se me va a olvidar. Por ejemplo, yo dije, Rubén, re, ta, Rubén, re, ta, a, re, na, ta, a, si, bar, Rubén, re, ta, a, re, na, ta, a, si, bar. Ahora, primero voy uniendo por sílabas, por palabras, lo voy leyendo una vez más, pero voy escuchando lo que yo estoy leyendo para después leer decorridito. Vamos con la que sigue. Primero la vocal. El, el, ruido, ruido, del, del, río, río, suena, 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 rum, rum, rum. Ahora vamos así. Ya leímos por sílabas. El, ruido, el, ruido, el, ruido, del, el, ruido, del, río, el, ruido, del, río, suena, suena. El ruido del río suena rum, rum, rum. El ruido del río suena rum, rum. Vamos con la que sigue. La ruidosa. La ruidosa. La ruidosa. Risa. Risa. La ruidosa risa del... La ruidosa risa del... Loro. Loro. La ruidosa risa del oro. ¿Ok? Vamos con la vocal. Es... Ricitos. Es ricitos de oro. Es ricitos de oro. Ya ustedes van juntando por sílaba. Y ya cuando logran la sílaba, van a juntar la palabrita. ¿Sí? Son palabras cortas. Al unirlas, aunque sean larguitas, ya voy y digo... Aquí dice Renata. ¿Sí? ¿Por qué la voy a identificar? Porque tiene el nombre propio y es mayúscula. Y está en medio. Ah, pues ahí dice Renata y aquí Rubén. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo, escuchando y leyendo. ¿Ok? Por eso les digo yo que estas palabras, más que memorizar, ¿sí? Es identificar, por ejemplo, la letra. A mí me las pueden resolver y si yo las veo por allá, les digo ahí que dice Música. ¿Sí? Y si digo por acá, ahí dice Piano. Entonces así nos va a pasar cuando estemos leyendo. Ya que logremos ir más rapidito con la lectura, vamos a decir. El risito de oro, la ruidosa risa del oro, el ruido del río suena rum, rum, rum. René reta a Renata a silbar. ¿Sí? Entonces, poco a poquito, primero con sílabas, después decimos la palabra y las vamos a ir juntando por pocas. Es lo que yo les digo. Hay que leer letreros. Si voy en la calle con papá y mamá, ahí dice Súper, Súper, Súper. ¿Sí? Entonces, ahí dice, por ejemplo, se dan clases, pero como no sé todo, pero ahí dice Música. Mamá, ahí dice Música, pero ¿qué dicen los demás? Y a mami nos ayuda. Entonces, ya se nos va quedando. Entonces, por ejemplo, yo no puedo con todas, pero puedo decir Auta. Mamá, ¿cómo dice si juntamos estas de aquí? El mamá nos va a decir Pla-U-Ta. Plauta. Entonces, a ustedes se le quedan bien. Si quiera que la vean, ahí dice Plauta. ¿Sí? Entonces, nos sirve mucho porque nos utiliza la mente y también la vista para leerlas. Entonces, hay juegos que yo he visto que nos ponen, en lugar de palabras, de letras, nos ponen números. ¿Sí? Y dice ahí, si logras leer esto, te tienes buena memoria. ¿Por qué? Porque son letras que ya no sabemos de memoria. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahí esos ejercicios son muy buenos, pero ahorita ustedes no se maten. Me vayan a meter ahí. Lo que quiero es aquí, afinizar con eso, con la lectura. ¿Ok, amores? Les dejo esto y mi tarea va a ser, ahorita les digo que me van a hacer de tarea. Me van a escribir tres pequeñas oraciones donde ustedes me enlacen el nombre propio o la letra que ustedes quieran de las que ya hemos visto, pero que tenga la R en medio y al terminar alguna palabra. Tres pequeñas oraciones, no largas, porque no quiero que sean largas. Pueden ser cortitas, ¿sí? Con letras que ya hemos visto, pero que tenga R. Háganme cuenta que dice, yo invité a comer. Ya está la R. Yo invité a comer. Y punto. Ya está la R. Al final, busco otra palabrita que tenga la R en medio. ¿Ok? Bueno, esa es la tarea, mis amores. Nos vemos ahorita con la materia de matemáticas.